Y por supuesto, seguimos con los salidos de... ¡Con los salidos! Bueno, ya están de duro los camarones y con el enorme que ya se me tocaron. Pero bueno, vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde todavía más tiempo. Así que si usted me está escuchando en este momento y viene en su automóvil o de venga, pues vamos a estar obsequiando playeras y discos. Así que usted llega y me dice, entonces se necesita escuchar en la radio que estás regalando algo. Así que le vamos a entregar, a hacer entrega con muchísimo gusto. Pero yo quiero, por acá, acercar un poquito a... Acosta, quien está con nosotros y nos gustaría saber un poquito más acerca de tu trayectoria, de lo que has hecho, qué es lo que estás presentando ahora o es nuevo. Bueno, el grupo lo comenzamos hace 15 años. Estamos celebrando nuestro 15 aniversario. Estamos preparando una gira, celebrando los 15 años. Este año de 2010 que viene, donde vamos a utilizar las 100 ciudades, compartimos otras renovaciones también. Y estamos, vamos a empezar a poner también el álbum nuevo que se llama Fantasía Urbana. Es nuestro último álbum y estamos subiendo la canción de Mueve la Buri, Mami tú también. Oye, Fantasía Urbana, ¿Mueve la qué? Mueve la Buri Buri. Ah, Mueve la Buri Buri. ¿Y dónde queda esa parte de Mueve la Buri Buri? Buena pregunta, ¿verdad? Pero oye, ya dices que 15 años, vas a necesitar este, chambelanas, porque yo me voy a poner, porque veo que hay muchos muchachos y para celebrar esos 15 años de oro sólido, pues me voy a anotar qué te parece. Sí, sí, si no, puede venir Tanguita Roja también. Ándale, Tanguita Roja, oye, muy bonito tema. Y la verdad, pues me da muchísimo gusto que nos estés acompañando, nos visitas aquí a Minnesota. Sabemos que es tu primera vez aquí en el estado de Minneapolis, en las ciudades gemelas. Y la verdad, te damos la bienvenida. Cuéntanos de aquí hasta dónde vas, para dónde vas, qué tiempo voy a llevar. Bueno, vamos a regresar a Nueva York. Tenemos un par de actividades para Europa, el público dominicano en diciembre, que estamos planeando. Y estamos preparándonos para la gira del año que viene, que comienza en febrero. En febrero, celebrando por supuesto los 15 años ya de oro sólido. Bueno, pues Raúl, nos da muchísimo gusto, de verdad. Te deseamos de corazón que te siga yendo aquí como siempre. Yo soy una seguidora tuya desde hace mucho tiempo. Y la verdad que aprendí a bailar con la canción de la Tanguita Roja, ¿verdad? Pero bueno, esto está en el puerto de Acapulco. Mucho sabe tu música por allá, ¿verdad? ¿Los festivales? ¿No te has invitado acaso al festival de Acapulco? No, todavía no quisiera ir allá. Siempre vamos para el DF y todavía no hemos tenido la oportunidad de ir a Acapulco, pero pronto se ha llegado. Bueno, pues vamos a ver si nos preguntamos por allá como dentro de la costa. Hay un evento, a ver si vamos por allá para que nos visite a Acapulco o salen. Ah, eso sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues aquí estamos con Raúl. Bueno, Raúl Acosta y el grupo... ¡Orozorio! ...invitándolo esta noche para el Radisson Hotel a la Gran Fiesta de Acapulco. Bueno, muchísimas gracias cuando ya escucharon a Raúl Acosta, muchísimas gracias mi gente bonita. Ahorita vamos a seguir, por supuesto. Ya le comentamos, si usted está ahorita en este momento en su automóvil, le hacemos la cordial invitación para que vengan por acá y vamos a darle un obsequio nada más con el simple hecho que me diga que escuchó la mera buena. Vamos a estar regalando dos canas, dos canas para que estas voces se puedan disfrutar con los amigos de Oro Sólido. Así que, muchas gracias. Bueno, vamos a estar acá con su amigo, encantado por mucho, que ya está aquí también y en su conjunto Viento Norteño. En un ratito me vamos a hacer una entrevista. Así que, mi gente bonita, ya saben, tenemos regalos, listos, muchas sorpresas para ustedes. Acompáñenos en esta tarde aquí en la que acube en el restaurante que es hija de la que se siente y la voy a esperar. Y así que no se pierda. Y si ustedes, amigos, si vienen desplazados ya, tengo un regalo para usted, simplemente llene ahí ya. Y así que, mi gente bonita, la señora mera buena que se venía desplazada mientras no se quiera algo. Y efectivamente, también vamos a hacer un regalo que también llene hoy. Así que, ya saben, aquí su palabra buena en la que acube su número uno en el restaurante, John Lito Velázquez y los hijos de la mañana. ¡Cambio ahí fuera, dicho!